¿Qué es lo que pasa? Aquí tengamos más de 10 años, para uno coger un chín de agua, usted jalándola con una bombita y en mi casa no hay ninguna. Porque yo lo que vivo es con un ciego en mi casa. Yo lo que estoy pidiendo es limón, para yo pagar. Y allá yo pague yo mil pesos y debo seiscientos pesos que tengo yo que pagar lo ajeno. Hasta gracias, noño. Aquí en Hoya de Caimito estamos críticos de agua. Como dijo aquí, Leymana. No nos mandan agua, el recibo caro, la calle no sirve ninguna, los containers no sirven, la caizada menos. Y entonces, hoy yo pude donde quiera. No hay agua, no hay agua. No tenemos agua, para tener un chín de agua tenemos que jalar una bombita a las once de la noche y a las doce de la noche. No nos están mandando agua. Hace más de diez años, ni los domingos nos mandan un chín de agua. Que pudieran ser más coherentes, aunque sean los domingos, mandan un chín de agua. Para poder lavar y limpiar su casa. Tengo que comprar galones de agua para trabajar ahí adentro. Entonces, recibo. Ya llegó. Ven, ven. Ya yo la pagué, pero no recibió agua. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué usted le dice al director de Corazán? Que manden el agua, porque si no nos vamos a tirar a las calles.